¿Cuál fue el resultado? Bueno, todos sabemos que el campo de Huelva es un campo difícil, es un campo artificial, un campo que cuesta ganar allí, pero bueno, tenemos que hacer nuestro juego, no meternos a lo que juegan ellas que es, bueno, a golpear mucho por arriba, nosotros tenemos que saber estar tranquilas y disputar el partido y ir a por los tres puntos. Sí, yo creo que se está notando, en el juego lo estamos haciendo ya mejor, es verdad que hemos tenido unos partidos que no podíamos hacer lo que nosotros sabemos hacer, no nos salían las cosas, pero bueno, yo creo que el equipo ya está con la buena dinámica y hay que seguir, que una vez que empiece a entrar, seguro que entrarán todas. Bueno, es un premio muy bonito, no soy donostiarra ni nada de eso, pero bueno, al final siendo Guipuzcuara es un honor para nosotras que nos den el tambor de oro, yo creo que ya dijeron las compañeras en la rueda de prensa que al final está siendo un año muy femenino y yo creo que es el momento de empezar a valorar el trabajo que está todo detrás de todo esto y yo creo que es un recibimiento muy bonito que lo disfrutaremos. ¡Gracias!